Tú y yo estábamos hechos de pequeños pedazos del otro Y va a ser imposible salir ileso Cómo era nuestro olor, era ácido y metal No consigo recordarlo aún no Trago una salida que sabe a guerra y la va La atraviesa directa unos pulmones que ya no respiran por ti Cómo era el amor que sentías por mí No consigo recordar, no consigo recordarlo aún no Que me voy a hacer con todos los abrazos que Hice a medida para ti cuando vuelvas a ser quien conocí Soy todo lo que prometí No llegar a convertirme Tú eres lo que nunca dijiste Como éramos tú y yo Fuimos lucha, fuimos paz No consigo recordar, no consigo recordarlo aún no Que me voy a hacer con todos los abrazos que Hice a medida para ti cuando vuelvas a ser quien conocí Que me voy a hacer con todos los abrazos que Con todos los abrazos que Hice a medida para ti cuando vuelvas a ser quien conocí Cuando vuelvas a ser quien conocí